¡Suscríbete al canal! Que desde que tu visión fue el camino que enseñó su cara cruel que me mostró El sacrificio de resignarme, de encarnar la cruz y de aguantarme la pejor Es el tormento que empezó a jugar fuerte en tu interior Para enseñarte que la acusación es un lugar donde se vive realidad Para darte un nuevo camino, menos decepción, una nueva historia para hoy El tormento teminó y a ti yo vivo Para confirmar que soy un nuevo luchador Porque vivo mi destino sin temor Al desprecución que hoy me puso en prisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin temor Al desprecución que hoy me puso en prisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nuevo camino de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!